Para profundizar y analizar más este tema, hoy me acompaña Roberto Barrios, él es coordinador del programa de investigación educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Andy. Licenciado, ¿usted qué cree que puede influir para la preparación de las duraduandos? ¿Y será que están ellos capacitados para enfrentarse al campo laboral y académico? Bueno, en relación a la primera pregunta, podría decirle que hay distintos factores que influyen para mejorar la calidad educativa del aprendizaje de los futuros graduandos. Y ahí interviene no solamente el medio ambiente, la infraestructura, sino que también las competencias del docente que enseña cada una de las materias para prepararlos efectivamente, ya sea para incorporarse al campo laboral o, en segundo lugar, para continuar sus estudios universitarios. En relación a la segunda pregunta, debo decirle que la calidad aún es deficiente del graduando. Es decir, no ha desarrollado cabalmente las competencias, habilidades o destrezas que se requieren para poder continuar en la universidad. Y si a esto sumamos la baja cobertura que hay en el sistema educativo diversificado, todavía queda un número significativo de adolescentes que no podrán continuar sus estudios en universidades, pero que tampoco tienen otras alternativas para aprender otro tipo de oficios o de disciplinas técnicas. Vemos que, por ejemplo, con los años sí se ha dado una leve mejora, pero no estamos hablando tanto de un punto porcentual de un año con otro, sino que son milésimas. Por ejemplo, en el tema de matemáticas y lenguaje, que son las dos pruebas que se practican, son importantes para la vida laboral y para la vida académica. ¿Qué tanto nos aportan estas materias, licenciado? Mire, el lenguaje y la matemática lo que contribuyen es también a desarrollar ese racionamiento lógico y matemático que sirve para la vida y no solamente para ganar un examen o para continuar una carrera. El problema también que persiste es el hecho de que los docentes o los maestros que enseñan matemática lo enseñan todavía con un estilo tradicional, autoritario y no democrático, inclusivo y participativo, proactivo, que es lo que necesita este tipo de enseñanzas de este tipo de materias. ¿Usted cree que al tenerse estos resultados en las pruebas a graduandos también representa la poca preparación de algunos docentes? Porque, como decíamos en el reporte, el fracaso no solamente es para el alumno, sino también para el maestro. Es correcto y eso es porque hay una escasa inversión en la capacitación, la actualización docente, en la preparación o el desarrollo de competencias docentes para impartir este tipo de materias. Y no solo la matemática ni el lenguaje, sino todas las demás materias que son básicas para el devenir del porvenir laboral o académico del estudiante. ¿Qué cree que les está haciendo falta a los graduandos de estos tiempos y que tendría que mejorarse para el siguiente año, tomando en cuenta que este ya terminó prácticamente? Mire, pienso yo que en el diversificado hay que elevar la cobertura y conjuntamente con la cobertura también hay que elevar la calidad académica, no solamente del docente, sino que también del estudiante, en medio de condiciones que desarrollen esas competencias y en donde el estudiante se sienta a gusto en el aprendizaje para poder asimilar más y mejor los conocimientos y destrezas. ¿Estarán fallando entonces los maestros? En buena parte, pienso que sí. La falla proviene de ahí y por supuesto del Ministerio de Educación que no establece reglas claras y formas o modalidades permanentes de evaluación para certificar al maestro que enseña este tipo de materias, especialmente las más complicadas como matemáticas, física o química, y que por tanto no hay un indicador confiable o real acerca de ese nivel de preparación alcanzado y por supuesto comparado con los resultados de las evaluaciones de los alumnos, nos damos cuenta de que no estamos alcanzando ese objetivo. Vemos que estas evaluaciones pues obviamente no son vinculantes con una nota, simplemente sirven para medición. ¿Usted crea que sí se tendría que agregar dentro del punteo final de los graduandos para que le pongan mayor atención? Mire, debemos de ser autoritarios en el sentido de que las pruebas o exámenes que se realicen parcial o al final del ciclo sean una forma, digamos, de causar terror o miedo, inseguridad al estudiante, porque mientras esas condiciones persistan, obviamente el rendimiento del estudiante, aunque tenga un buen maestro, va a ser limitado o restringido. Muchas gracias licenciado por este aporte que nos da para complementar nuestro tema y por su presencia también en el estudio de TN23. A usted. Y bueno, este ha sido el tema que hemos abordado, la preparación de los graduandos, ¿cómo está su formación académica? Mañana daremos seguimiento a este tema, pero enfocado en otro ámbito. ¿Tendrán oportunidades laborales quienes se están graduando actualmente estos 156 mil alumnos? Este será el tema de mañana, así que lo espero a las 5 de la tarde, muy pendiente de TN23. Soy Sandy Monroy, hasta mañana.